¡Ay! ¡Al fin! Imagino, somos Danza Creativa para Niños y Niños Hola gente linda, ¿cómo están? Aquí estoy con Suleyma, quien no quiere aparecer en mi video Entonces va a ser como un fantasma A menos que me dé permiso Suleyma Voltea un poquito la cámara Un poquitito, aquí va a aparecer ¡Apareció! Ella es de Camille para bailarines Hola Es su marca de ropa y de implementos para la danza, ¿verdad? Sí Zapatillas Zapatillas Leotards Leggings, shorts Zapatos de carácter Ah, exacto, lo que necesitemos para la danza Lo recomendamos porque ella es maravillosa Es maravillosa y además es una persona hermosa Nos conocemos desde hace mucho tiempo No de la danza, sino del mundo de los deportes de nuestros hijos Nuestros hijos grandes Y bueno, somos muy amigas Y cuando nos dimos cuenta de que yo estaba con mi escuela Imagino, estábamos con la escuela Y ella con su empresa de ropa para la danza Bueno, hicimos llave y ha sido maravilloso Además, ella tiene un pensamiento muy lindo Que es lo que dices tú Que es Camille y que es Imagino No, ella puede No, ella... Bueno, yo lo di Dilo Dilo tú Camille dice que eso que ella hace no es solo vender ropa, es también estar para ellos, estar para ustedes, ser parte de este proceso, de esta formación, hacer el cambio, poder dar indumentaria de excelente calidad nacional, que es lo más importante, que es de nosotros, y eso es lo que me motiva. Y cuando ella dice el cambio, es el cambio de paradigma, de hacer una danza amorosa, de hacer un proceso de formación, donde no se vean maltratados, donde cada quien pueda expresarse, cuidarnos. Hay que cuidar mucho a la infancia que está comenzando en este hermoso arte que es la danza. Yo estoy enamorada de la danza como ustedes, porque yo soy madre de una bailarina de formación. Que se llama Camille, porque el nombre de Camille era bailarina. Sí, señor. Y entonces eso me motiva a estar, a apoyar, a estar presente y a que en cada parte donde soy invitada, siempre dejo como que ese granito allí de arena, pidiéndoles, por favor, que siempre protejan a la infancia y sea siempre una danza amorosa. ¡Ay, qué linda! Y bueno. ¡Qué bella! ¿Ves? Entonces por eso nosotros en Imagino estamos enamorados de Camille para bailarines. Gracias. Y creo que Camille para bailarines también. Y Magille también es un excelente proyecto. Está dirigido de niños a partir de ¿cuántos años? De dos años y medio. Dos años y medio. O siete, ocho años. Sí, siete, ocho años, donde inician la danza. Ajá, es iniciación. Ellos comienzan a conocer su cuerpo. No se crean que yo vengo solamente a vender. También sé lo que se imagina. Es que se le llama es maravilloso. Entonces uno habla y ella... Eso es como dicen, no es solamente vender, pero además lo que hacen, lo que hacen, lo que nos traen es maravilloso. Estamos encantados, maravillados. ¡Gracias! ¡No, Camille para bailarines! Gracias. ¡Defíjate, defíjate, Zulia! ¡Defíjate, Zulia! ¡Defíjate, Zulia! ¡Gracias! ¡Nos llegó nuestro collar enero! Y vamos a abrirla. A ver qué trae esta cajita. Abrimos, abrimos, abrimos. Salen bolsitas. ¡Oh, trajo un estuchito! ¿Qué de qué tiene este estuchito? Tiene un aceite, tiene unas tijeritas. Trajo el pedal, muy importante. ¡Oh, qué más! Trae unas cositas que no sé realmente para qué sirven. Bueno, mi mami sabrá. Seguimos sacando más cositas, más cositas. ¡Chan, chan! Tiene muchos papelillos. ¡Ay! ¡Yujú! ¡Al fin en nuestras manos! Con collaretera para poder hacer nuestras mallas. Hola, hoy es viernes 5 de mayo. Y bueno, hoy teníamos una reunión con Imagiro, pero no se pudo dar por X motivos. Pero igual no se va a perder tiempo. Ya que no nos reunimos, pues voy a seguir acá cortando unas telitas que necesitamos para las clases de las niñas. Porque, como ya saben, nosotros en las clases utilizamos diferentes elementos para que las niñas exploren y bailen con ellos. Una de las cosas que más nos gusta utilizar son telas. Y bueno, con este apoyo que tuvimos compramos unas telas para que utilicen en clase. Pero hay que hacerle como un bordecito. Pero como estas son muy finitas, con costura quedan raras. Entonces nos gusta más cortarlas y quemarle las orillas. Así no se deshilachan, nos duran más tiempo. No andan esos hilitos por ahí en el medio de la clase que distraen a las pequeñas. Y con los chiquititos siempre tenemos que estar súper pendiente de las cosas que las distraigan. Porque lo más mínimo, este puede ser un factor distractor. Y ahí perdida la clase. Entonces hay que pensar siempre en mil y un cosas y tenerlas antes de que pase. Y además que se ve como más limpio todo. A todos nos gusta que esté como pulidito y perfecto. Entonces ahora les vamos a mostrar un poquito de cómo vamos a hacer esto. Es súper fácil. De verdad no tiene ciencia. Eso lo pueden hacer hasta ustedes mismas en su casa. Para que tengan algo que hacer con sus chipilines. ¡Gracias! 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 Que bueno me reporto por aquí para decirles que después de una hora viendo una vela con las telitas estas que estábamos quemando. Pues les digo que es un poco canso. Apenas llevo tres telitas y me quedan cuatro. Pero creo que voy a tomar un descanso y después lo sigo. Porque ya tengo los ojos ancochados. O sea, en los ojos veo la cosita del fuego. Esta tela realmente no sé qué nombre tiene. Porque nosotros somos un poco así de que vamos a comprar las telas. Y la que nos parece que tienen la textura que necesitamos es la que agarramos sin importar mucho el nombre de la tela. Este, es muy linda. Tiene una cualidad muy bonita cuando cae, como se mueve, como con el aire, ¿no? Por lo delgadita que es. Pero realmente coser con esto es ser patético. O sea, se deshilacha demasiado estos bordecitos. Miren. Están todos deshilachados. Y picarla también es horrible. ¿A ustedes no les ha pasado que cuando compran los pedazos de tela tienen así como el recorte súper mal? Entonces estos eran pedacitos pequeños, de medio metro. Y están todas descuadradísimas. Es que es así que los dos lados por donde los cortaron ellos es patético. Pero bueno, no importa. Menos mal que para lo que necesitamos, que son como unos pañuelitos para las clases, no tienen que estar... No necesitamos que el corte esté tan derecho. Y como es quemadito el borde, como que se empareja un poco. Pero es chimbísimo. Ahí pierdes full tela. Y al fin, a las 9 y 14 de la noche, terminé de coser estas cositas. Bueno, coser no. Quemar las puntitas. Consejo. Si van a hacer esto para sus pequeños, compren solo un pedacito y hagan un pedacito nada más. Porque si tienes que hacer muchas, llega un momento que ya, en serio, ves la llamita así en tu ojo. Es súper, 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 súper fastidiosito. Como para hacer un trapito por día. Y ya, suficiente. Resultan lindos.